Ya les conté muchas veces la historia de cómo por accidente un equipo de Treyarch desarrolló su propio entretenimiento y eso terminaría siendo la piedra angular de lo que ya es el legendario modo zombie de call of duty a día de hoy ya es mítico como después de terminar la campaña de world at war empieza como modo secreto el llamado nazi zombies y nos introduce al mapa del que hoy vamos a hablar nacht der un totem desde el nombre ya nos podemos hacer una idea de lo que se viene nacht der un totem es el alemán para la noche de los no muertos y es curioso porque vemos que desde siempre los zombies han estado fuertemente relacionados con el cine en infinite warfare esto será explotado pero hoy no nos toca eso el nombre nacht der un totem hace referencia a la primera película de zombies que tuvo éxito en la historia del cine la noche de los muertos vivientes de 1968 dirigida por george romero un viejo conocido de esta saga también pero nos estamos adelantando traigo la película colación no sólo porque me parece un dato interesante sino porque esta es la jugabilidad que tenemos en nacht der un totem y la representan perfectamente estas películas es como una simbiosis que hay entre este primer modo zombie y las películas que hubieron en nacht der un totem estamos atrapados en un entorno muy cerrado a veces excesivamente con oleadas y oleadas de zombies y esto es genial porque aún siendo un juego de call of duty sabe transmitir perfectamente la sensación de indefensión de debilidad y de claustrofobia más que nunca en cualquier otro mapa de la saga nacht está diseñado como un tipo de tower defense por decir algo en el que tenemos que hacer de todos para defendernos de los zombies el objetivo siempre será mantenerlos afuera porque si has jugado este mapa con los pasillos cortos con los muros y esas cosas sabes lo desesperante que es tener a todos los zombies dentro del mapa y dado que estamos encerrados en este búnker sin ninguna opción de salir no es como que tengamos más opciones que resistir el hecho de que este mapa esté tan limitado puede echar para atrás a muchos y lo entiendo los mapas de hoy en día son completamente diferentes a este y me parece algo correcto después de este mapa y de estos zombies en general me parece un correcto paso hacia adelante pero es genial como word at word trabaja bien con los pocos recursos que tiene el mapa no tiene mal diseño ni mucho menos es grandioso como después de un par de partidas ya conoces a la perfección el mapa y esto te da cierto sentido de pertenencia te da la sensación de conocer cada rincón de este búnker y esto viene muy bien porque nos permite reorganizarnos cada vez que pasamos de ronda pensar en qué ventanas reparar para ser más estratégicos o sea está muy bien creo que la noción de zombies como un tower defense se ve en detalles como que una buena parte de las veces los zombies dan vueltas alrededor del búnker solamente para ir a la ventana más alejada de él y entrar por ahí eso nos da un cierto tiempo prudencial para acabarlos y no dejarlos entrar pero este mapa no es un tower defensa al uso ya mencioné que este mapa está algo limitado de recursos y si es así porque es el primer mapa de la saga y nadie sabía si funcionaría por lo que no era rentable invertir demasiado en el modo y entonces aquí nos encontramos cierta falta de sensación de progreso no sentimos que avancemos lo que puede ser desalentador aún más viendo todo lo que se puede hacer a día de hoy en un mapa zombie pero debemos entender que es producto de su época creo que aparte de la caja lo único especial que tiene el modo es un armario que hay en el segundo piso vale 500 puntos abrirlo y cuando lo abres te dan un mosing nagan un sniper lo cual a estas alturas yo prefiero tomármelo como una broma en serio y está bien pero si estás desesperado por un arma en una situación difícil créeme que no te hacen p*** gracia que te den esta basura pero aún así es un detalle interesante y repito creo que los zombies se hubieran fracasado si se hubieran estancado en ese estilo tower defense pero me parece que aquí en nácter un totem funciona bien es como la experiencia única que tiene este mapa en particular otra cosa a destacar es el nivel de dificultad que tiene este mapa siendo en mi humilde opinión el más difícil de todos y esto se debe a en esencia a los recursos tan limitados que tenemos no teníamos perks no teníamos muchas armas pack a punch jagger quick ni siquiera wonder weapon teníamos sólo éramos nosotros y lo que buenamente pudiéramos conseguir de la caja por lo que estamos condenados a que así recibimos dos golpes en cualquier ronda quedamos fuera sin oportunidad de nada lo cual es bastante crudo y se puede sentir algo injusto pero por más veterano rancio que parezca creo que es así como se forjan las personalidades de los jugadores porque es en serio que no tenemos absolutamente chance de mejorar ninguna de nuestras armas ni nuestra resistencia nada de nada además no hay ningún arma que tenga daño infinito por lo que física y matemáticamente va a llegar un punto en el que no podamos matar zombies literalmente no vamos a poder así que desde el que empezamos la partida estamos completamente condenados y sé que muchos van a mencionar la ray gun y si está por aquí como una wonder weapon pero parece más un lanzacohetes que otra cosa con su daño de área le hace mucho daño al usuario y es más factible que nos termine matando a nosotros por lo que para mí no cuenta también cabe mencionar los power ups aquí nacen los clásicos que si el insta kill la nuclear la munición máxima y creo que los puntos dobles que son como la única forma que tenemos de mejorarnos en medio del combate y pues como pueden adivinar no es algo que marque una verdadera diferencia pero se aprecia que estén ahí en este mapa nació claramente el hecho de hacer bola con los zombies la cosa es que es bastante complicado ojo no imposible pero claro que complicado sé que antes critiqué el hecho de que el mapa sea tan limitado a nivel de contenido de cosas por hacer pero me parece conveniente que haya sido así porque junto con un diseño de mapa grandioso que no atraganta al jugador creo que fue la clave para que este modo pudiera crecer porque es simple pero no simple de mal sino es tan fácil de entender que te haces a la idea muy rápido y después de hacer locuras como intentar llegar a la ronda 50 te quedas con ganas de más quieres explorar más y más y ahí es donde entran los demás mapas que veremos más adelante el nachter un totem para mí definió lo que es la esencia zombie en todos los niveles en el jugable nos planteó lo básico matamos zombies obtenemos puntos compramos cosas y tratamos de sobrevivir pero más allá de eso creo que también se sentaron las bases de los zombies a nivel de ambientación uno de los aspectos más característicos de este modo de juego porque la atmósfera de este mapa es genial otra cosa no pero la capacidad de ser oscuro muy misterioso y opresivo es algo que no se logra en cualquier mapa sabes en el jugar con las luces el ser muy oscuro pero no lo suficiente como para no ver a los sonidos todo toda la gran mezcla la introducción que te hicieron o sea desde que arrancas ya está sí cosiado es como una suma de partes que hacen algo verdaderamente único y creo que así es como podemos definir a nachter un totem como una experiencia única fue la puerta de entrada que tuvimos hacia los zombies y si es verdad que aquí no teníamos todavía nada de historia nada de lore nada de nada simplemente era el gusto de matar zombies sin más pero aún con esa simpleza sentó todas las bases que los mapas posteriores explorarían y nos darían el modo que conocemos hoy pero de momento quedémonos con que nachter un totem fue nunca mejor dicho el comienzo de todo